¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! 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 ¡Tiranosaurio Rex! ¡Haz clic y suscríbete! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! Con mi cuello largo yo, con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo lo uso al comer Gran arbustos, hojas, gran arbustos, hojas Gran arbustos, hojas, ñam, 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 ñam Brachio-oh-oh-oh, brachiosaurio Como altos árboles, como altos árboles Como altos árboles, lagarto de brazos Gran arbustos, hojas, gran arbustos, hojas Gran arbustos, hojas, ñam, 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 ñam Brachio-oh-oh-oh, brachiosaurio Brachio-o-o, Brachiosaurio Brachio-o-o, Brachiosaurio Brachio-o-o, oh, 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 oh Soy un pequeño y lindo dinosaurio Dientes agudos y pequeña quijada Si te causa risa porque soy pequeño ¡Sna! Te voy a morder Coro-coro-coro, lindo perro intenso Curu-curu-curu, dinosaurio pícaro Coro-coro-coro, gonzonatus Curu-curu-curu, gonzonatus Soy un pequeño y lindo dinosaurio Dientes agudos y pequeña quijada Si te causa risa porque soy pequeño ¡Sna! Te voy a morder Coro-coro-coro, listo y rápido Curu-curu-curu, movimiento muy veloz Coro-coro-coro, gonzonatus Curu-curu-curu, gonzonatus Coro-coro-curu-curu, coro-curu Coro-coro-curu, coro-coro Curu-curu-curu Es un niño enojón Gonzonatus Obivieto muy veloz Gonzonatus Coro-curu-curu, coro-curu Coro-curu, 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 coro-curu Coritosaurio, mágico, bolso Con sonidos raros, bla, bla, bla Familia y amigos, hola, decir ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu Coritosaurio, mágico, bolso Lleno de curiosidad y muchos acertijos Familia y amigos, todos a correr ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu Cuernos míos, cuernos hay Cuernos en cabeza hay Cuernos míos, cuernos hay Cuernos en mi espalda hay Dos cortos brazos, carnotauro Dos fuertes piernas, carnotauro ¡Huga, huga, chica! ¡Hola, hola! Carnotauro ¡Huga, huga, chica! ¡Hola, hola! Carnotauro ¡Huga, chica! ¡Hola! Carnotauro ¡Huga, chica! ¡Hola! Carnotauro Cuernos míos, cuernos hay Cuernos en cabeza hay Cuernos míos, cuernos hay Cuernos en mi espalda hay Dos cortos brazos, carnotauro Dos cortos piernas, carnotauro ¡Huga, huga, chica! ¡Hola, hola! Carnotauro ¡Huga, huga, chica! ¡Hola, hola! Carnotauro ¡Yeah! Grandio muy fuerte, listo para atacar Contra enemigos, ve y ataca Fuerte cabezazo, este gocera soy De cabezazos, yo soy el rey Hace cabezazos, bum, 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 bum Chicos y grandes también, bum, bum, bum Fuerte cabezazo, bum, bum, bum De cabezazos, yo soy el rey Bum, 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 te gocerás Bum, 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 te gocerás Bum, 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 bum Te gocerás Grandio muy fuerte, listo para atacar Contra los carnívoros, ve y ataca Fuerte cabezazo, este gocera soy De cabezazos, yo soy el rey Hace cabezazos, bum, 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 bum Chicos y grandes también, bum, 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 bum Fuerte cabezazo, bum, 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 bum De cabezazos, yo soy el rey Bum, 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 bum Te gocerás Bum, 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 bum Te gocerás Bum, 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 bum Bum, 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 bum Te gocerás ¡Suscríbete al canal! 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 Tiranosaurio Rex, es el T-Rex, del enojo el Rex, se enrojeció con sus fuertes músculos, gigante cola, todo vamos a esconder de este tirano T-Rex. Tiranosaurio Rex, es el T-Rex, del enojo el Rex, se enrojeció, yo soy, yo soy, yo soy el rey, todos vamos a esconder de este tirano T-Rex. ¡Velociraptor ladrón, veloz! ¡Hurra! 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 Poderoso y muy veloz, pequeño pero atroz, veloz y raptor ¡Hurra! ¡Oviraptor ladrón, inocente! ¡Hurra! 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 Fájate por error, nuestros huevos protege ¡Odi Raptor! ¡Hurra! Eo Raptor, ladrón del alba ¡Hurra! 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 Eo Raptor, ladrón del alba ¡Hurra! 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 Agir muy veloz y el más antiguo de los dinosaurios ¡Eo Raptor! ¡Hurra! 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 El trío Raptor es rápido y atroz ¡Hurra! 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 El trío Raptor es rápido y atroz ¡Hurra! 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 Garros puntiagudos muy veloces que te atacan ¡Trio Raptor! ¡Hurra! 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 El Asmosaurus El Asmosaurus El Asmosaurus Largo cuello y es marino El Asmosaurus Sus aletas chap, 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 chap Su nariz snif, snif, snif Sale del agua a tomar aire, el Asmosaurus El Asmosaurus, el Asmosaurus Largo cuello y es marino, el Asmosaurus Largo cuello, zoom, 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 zoom Come peces, ñam, 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 ñam Cazador de los océanos, el Asmosaurus El Asmosaurus, el Asmosaurus Largo cuello y es marino, el Asmosaurus A bailar, cha, 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 cha Abre tus brazos, ya, 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 ya Rey de baile del océano, el Asmosaurus Musaurus Musaurus es aún muy chico, chico como un ratón Puede ser muy intimidante Estar con grandes dinosaurios Musa, Musa, Musaurus Quiere muy grande crecer Musa, Musa, Musaurus Lagarto que parece ratón Musa, 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 Musa Musa, cuando crezca lo verás Musa, 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 Musaurus Muy alto crecerá Musa, Musa, Musa Musa, Musaurus Musa, Musur ¡Soy un astuto cazador! ¡No pierdo una oportunidad! ¡Micro, microraptor! ¡A las cuatro son! ¡Lumas guapas! ¡Salta a volar! ¡Micro, microraptor! ¡Micro, microraptor! ¡Tedicinosaurio! 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 ¡Tedicinosaurio Tericino muy hambriento Wush, wush Levanta sus grandes garras Wush, wush Garras para luchar Wush, wush, wush Shakuru, shakuru Tericino Wush, wush, wush Tericinosaurio Shakuru, shakuru, hu Tericinosaurio Shakuru, shakuru, hu Tericinosaurio Wush, wush, wush Shakuru, shakuru Tericino Mientras va a escapar Wush Levanta sus grandes garras Wush, wush Trata de escapar Wush, wush, wush Shakuru, shakuru Tericino Wush, wush, wush Shakuru, shakuru Tericino Wush, wush, wush Wush, wush ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Nah, ha, ha! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Woohoo! 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 ¡Uh-oh! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Parasaurolophus, ven te voy a cantar. Mi gran tubo, da la melo, da la melo, ¡qué linda canción! ¡Guau! ¡Adivina qué! ¡Me encanta cantar! Parasaurolophus, mi talento te voy a mostrar. ¡Guau! Mi gran tubo, da la melo, ¡qué linda canción! ¡Guau! 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 En su cabeza, Triceratops, tiene tres cuernos. Uno, dos, tres. ¡Guau! ¡Triceratops! ¡A decorar! Liana, uno. Frutas, dos. Lindas flores, tres. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Oh, no, se enojó! ¡Tru, tu, Triceratops! ¡Tru, tu, Triceratops! ¡Guau! ¡Triceratops! Tiene tres cuernos. Uno, dos, tres. ¡Guau! Con su grande cara. ¡Triceratops! Tiene tres cuernos. Uno, dos, tres. ¡Guau! ¡Triceratops! ¡Chicas, vengan aquí! Pájaro, uno. Lagartija, dos. Andilla, tres. ¡Esto es divertido! ¡Oh, no! ¡Se enojó! ¡Volar es divertido! ¡Gracias, vengan aquí! ¡Por las nubes! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Teranodon. ¡Sí, sí, sí! Soy sin dientes. ¡Sí, sí, sí! Como peces. ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Qué rico! Sí, sí, sí Soy teránodol Sí, sí, sí Con mi cresta Sí, sí, sí Vuelo alto Sí, sí, sí Por las nubes Sí, sí, sí 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 ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Chu, chu! ¡Ten cuidado! ¡Es el Deinonicus! El Deinonicus va a ir a cazar, a acercarse ¡Po, po, po, po! ¡Juntos somos fuertes! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Po, po, chu, chu! ¡El dinosaurio es! ¡Ah! ¡Con garras filosas a cazar en grupo! ¡Te advierto! ¡Ten cuidado! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po, po! El Deinonicus va a ir a cazar, es muy astuto ¡Po, po, po! ¡Rápido y veloz! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Po, po, chu, chu! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Con grandes cerebros una estrategia hacemos! ¡Te advierto! ¡Ten cuidado! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, 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 po Con mi cuello largo yo, con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo lo uso al comer Grama arbustos, hojas, grama arbustos, hojas Grama arbustos, hojas, ñam, 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 ñam Brachio, oh, oh, brachiosaurio Como altos árboles, como altos árboles Como altos árboles, lagarto de brazos Grama arbustos, hojas, grama arbustos, hojas Grama arbustos, hojas, ñam, 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 ñam Brachio, oh, oh, brachiosaurio Brachio, oh, oh, brachiosaurio Brachio, oh, oh, brachiosaurio Brachio, oh, 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 oh Hice la vela, hagan la recta, soy terrorífico, soy gigantesco Lagarto de espina, espinosaurio, boca de cocodrilo Y a mudos dientes, el más grande de todos los carnívoros Lagarto de espina, espinosaurio Es, 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 pi, 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 pi No, 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 espinosaurio Hice la vela, hagan la recta, aquí es muy caliente, me iré a refrescar Lagarto de espina, espinosaurio, vivo en mi pantano Donde yo voy a cazar, chicos, peces a comer Y un bocado, yam, yam, lagarto de espina, espinosaurio Es, 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 pi, 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 pi No, 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 espinosaurio Lagarto de espina, espinosaurio ¡Nagando de espina, espinosaurio! ¡Roar! ¡T-Rex, Roar! Tiranosaurio Rex, es el T-Rex, del enojo el Rex. Se enrojeció, dientes filosos, fuerte mandíbula, todos vamos a esconder de este tirano T-Rex. ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex, Roar! ¡Tiranosaurio Rex, Roar! ¡Tiranosaurio Rex, Roar! ¡Tiranosaurio Rex, Roar! Es el T-Rex, del enojo el Rex. Se enrojeció, sus fuertes músculos, gigante cola, todo vamos a esconder de este tirano T-Rex. ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex, es el T-Rex, es el T-Rex! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Acaso tienes fiebre, la pancita duele Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Miau miau gatito, miau miau gatito Miau miau gatito, estoy para ti Se te cae el pelo o tienes mal olor Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Salta mi conejito, salta mi conejito Salta mi conejito, estoy para ti Acaso estás mareado, tus orejas suelen Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra, estoy para ti No quieres comer, dormir es tu placer Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Estarás mejor, soy veterinario Alguien ayuda Tu perro se porta mal Déjamelo a mí Guau, guau, quien ladra aquí Déjamelo a mí Shush, 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 shush Silencio en la casa Snap, snap, ¿quién muerde aquí? Déjamelo a mí No, 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 no Ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? Déjamelo a mí Ven, 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 ven El baño es por aquí Lindos días de entrenar Los perros felices están Yo soy, yo soy Entrenador de animales Oh, no, no, mi casa es un desorden No te preocupes Déjamelo a mí Guau, guau, quien ladra aquí Déjamelo a mí Shush, shush, shush Silencio guarda aquí Snap, snap, ¿quién muerde aquí? Déjamelo a mí No, 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 no Ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? Déjamelo a mí Ven, 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 ven El baño es por aquí Lindos días de entrenar Los perros felices están Yo soy, yo soy Entrenador de animales Entrenador de animales Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Cinco Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Cuatro Otro monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monitos saltando en la cama Tres monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Uno Monito saltando en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Yes, yes Eran diez en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama y el pequeñito dijo Siento sola Buenas noches Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios bebés Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez dinosaurios bebés Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez dinosaurios bebés Uno, 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 dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez dinosaurios bebés Un dino, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez dinosaurios bebés Hicen la vela Hagan la recta Soy terrorífico Soy gigantesco Lagarto de espina Espinosaurio Boca de coco Trilo Y amudos dientes El más grande de todos los carnívoros Lagarto de espina Espinosaurio Es, 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 es Pi, 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 pi No, 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 no Espinosaurio Hicen la vela Hagan la recta Aquí es muy caliente Me iré a refrescar Lagarto de espina Espinosaurio Vivo en mi pantano Donde yo voy a cazar Pecos peces a comer De un bocado Lagarto de espina Lagarto de espina Espinosaurio Es, 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 es Vi, 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 vi No, 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 no Espinosaurio Lagarto de espina Espinosaurio Lagarto de espina Espinosaurio T-Rex 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 Y en destino su fuerte mandíbula Todos vamos a esconder de este tirano T-Rex Roar, Tiranosaurio Rex Roar, Tiranosaurio Rex Roar, Tiranosaurio Rex Roar, Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Sus fuertes músculos Gigante cola Todo vamos a esconder de este tirano T-Rex Roar, Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy el rey Todos vamos a esconder de este tirano T-Rex Roar Chú, chú, chú Ten cuidado Es el Deinonicus El Deinonicus va a ir a cazar A acercarse Pop, 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 pop Juntos somos fuertes Chú, 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 chú Pop, pop, chú, chú El Inocu, chú, 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 chú El Inocu es con garras filosas a cazar en grupo Te advierto, ten cuidado Pop, 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 pop El Deinonicus va a ir a cazar Es muy astuto Pop, 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 pop Rápido y veloz Chú, 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 chú Pop, pop, chú, chú Tengo miedo Con grandes cerebros una estrategia hacemos Te advierto Ten cuidado Pa 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 ¡Friceratops! ¡Tiene tres cuernos! ¡Uno, dos, tres! ¡En su cabeza! ¡Friceratops! ¡Tiene tres cuernos! ¡Uno, dos, tres! ¡Friceratops! ¡A decorar! ¡Liana, uno! ¡Frutas, dos! ¡Lindas flores, tres! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¡Se enojó! ¡Jejeje! ¡Tú, tú, Triceratops! ¡Tú, tú, Triceratops! ¡Wow! ¡Triceratops! ¡Tiene tres cuernos! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Con su grande cara! ¡Triceratops! ¡Tiene tres cuernos! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Triceratops! ¡Chicas, vengan aquí! ¡Pájaro, uno! ¡Lagartija, dos! ¡Andilla, tres! ¡Esto es divertido! ¡Oh, no! ¡Se enojó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Volar es divertido! ¡Woo-hoo! Soy Teranodon, sí, sí, sí. Tengo grandes alas, sí, sí, sí. Vuelo muy alto, sí, sí, sí. Sobre el viento, sí, sí, sí. Soy Teranodon, sí, 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 sí. Con mi cresta, sí, sí, sí. Vuelo alto, sí, 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 sí. Por las nubes, sí, sí, sí. ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, 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 sí. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Teranodon, sí, sí, sí Soy sin dientes, sí, sí, sí Como peces, sí, sí, sí ¡Guau, qué rico! Sí, sí, sí Soy Teranodon, sí, sí, sí Con mi cresta, sí, sí, sí Vuelo alto, sí, sí, sí Por las nubes, sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Guau, sí! ¡Guau! Con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo Lo uso al comer Grama arbustos, hojas Grama arbustos, hojas Grama arbustos, hojas Ñam, 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 ñam Brachio, 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 brachio Para marbustos hojas, ñam 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 Prachio-oh-oh, Prachiosaurio Prachio-oh-oh, Prachiosaurio Prachio-oh-oh, Prachiosaurio Prachio-oh-oh, oh 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 ¡Ay! ¡Hay un ladrón! ¡Oh no! ¡Hay una emergencia! ¡Vamos en camino! ¡Rolli-rolli-rolli! ¡Rolli-polli-polli! ¡Rolli-polli-polli! ¡Rolli-polli-rolli-polli! ¡Sí! ¡Wiu-wiu-wiu, audaz, autopolicía! Si necesitas ayuda, brum-brum-brum Te captura a los malos, ¡vamos ya! Soy un, soy un genial, autopolicía ¡Estás bajo arresto! ¡Rolli-rolli-rolli! ¡Rolli-polli-polli! ¡Rolli-polli-polli-polli! ¡Sí! ¡Rolli-rolli-rolli! ¡Rolli-polli-polli-polli-polli! ¡Rolli-polli-polli-polli-polli-polli! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Otra emergencia! ¡Vamos en camino! Wiu-wiu, gracias por autos, policías Si necesitas ayuda, brum-brum-brum Rescata y ayuda a la gente, ¡vamos ya! Soy un cuidadoso, autopolicía ¡Gracias, autopolicía! ¡Rolli, rolli, 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 rolli Ni no, ni no, hazte a un lado, por favor, ni no, ni no, camión de bomberos muy audaz. ¡Ya llegamos! ¡Usa la escalera! ¡Alto más alto! ¡Muy bien! Súper duper, súper duper, fuerte manguera. Súper duper, súper duper, caliente fuego. Súper duper, súper duper, agua a rociar, el fuego se apagó. ¡Hurra! ¡Ayuda! ¡Mi amigo está en peligro! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no, siempre apresurados vamos, ni no, ni no, hasta un lado, por favor, ni no, ni no, camión de bomberos muy audaz. ¡Ya llegamos! ¡Larga manguera! ¡Aquí vamos! Súper duper, súper duper, fuerte manguera. Súper duper, súper duper, caliente fuego. Súper duper, súper duper, agua a rociar, el fuego se apagó. ¡Hurra! Súper duper, súper duper, fuerte manguera. Súper duper, súper duper, caliente fuego. Súper duper, súper duper, agua a rociar, el fuego se apagó. ¡Hurra! ¡Uf! ¡Mi estómago! La ambulancia va en camino. ¡Planca ambulancia! ¡Ay! ¡Planca ambulancia! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 en camino ya! ¡Llegamos! ¡Ven, súbete aquí! ¡Ay! ¡Hasta un lado, sí! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, me duelen las piernas! La ambulancia va en camino. ¡Planca ambulancia! ¡Ay! ¡Planca ambulancia! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 en camino ya! ¡Llegamos! ¡Ven, súbete aquí! ¡Ay! ¡Hasta un lado, sí! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! ¡Genial ambulancia! ¡Ay! ¡Genial ambulancia! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 en camino ya! ¡Llegamos! ¡Ven, súbete aquí! ¡Ay! ¡Hasta un lado, sí! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Wiiu, wiiu, wiiu, wiiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Horá! ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! ¡Super Equipo de Rescate! ¡A la carga! Atrapamos criminales. Brum, 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 brum. Cacha Autopolicía. Estarás a salvo aquí. Bip, bip. Valiente Autopolicía. ¡Alto! Sube la escalera. Alto, alto, alto. El fuego apagaremos. Con fuerte manguera aquí. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Y el camión de bomberos! ¡Arriba! Si enfermo, tú estás. Corre rápido. Cuidado médico aquí. Vamos hacia el hospital. ¡Wiiu, wiiu! ¡Cuidados ambulancias! ¡Todo estará bien! ¡Equipo de Rescate! ¡Equipo de Rescate! ¡Buen trío! ¡Dónde está y cuándo será. ¡Te vamos! Valiente Autopolicía. ¡Dial camión de bomberos! ¡Cuidados ambulancias! ¡Te vamos! ¡Súper equipo de Rescate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Sí! 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 Popo, popo, hacer popo, popo, hacer popo, popo, hacer popo, popo en el inodoro. Haz popo y deja el agua ir, haz popo y deja el agua ir, haz popo y deja el agua ir, deja el agua ir del inodoro. Pipi, pi hacer pipi Pipi hacer pipi Pipi hacer pipí En el inodoro Haz pipi, deja el agua ir Haz pipi, deja el agua ir Haz pipi, deja el agua ir Deja el agua irte el inodoro Popo, hacer popo Popo, hacer popo Popo, hacer popo Fue en el inodoro Popo, hacer popo Popo, hacer popo Popo, hacer popo Fue en el inodoro Popo Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Hora de ir a clases Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos a la escuela Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos al trabajo Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Ven juega conmigo Tindondán 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 Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Gérmenes, gérmenes, sácalos de aquí ¡Los gérmenes son muy fuertes! ¡Necesito burbujas de jabón! A sacar burbujas, a sacar burbujas A sacar burbujas sin parar Con jabón, sá, con jabón, sá Lava sin parar ¡Oh no! ¡Escapemos! ¡Ahora y juegan con agua! Manos limpias, manos limpias Manos limpias, aplaudir ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Los manos limpias, ven! ¡Yeah! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Los manos limpias, ven! ¡Yeah! ¡Cepilla arriba, abajo! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Cepilla a un lado, a otro! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Cepilla a los al despertar! ¡Y antes de irte a acostar! ¡Cepilla a los arriba, abajo! ¡Sí! ¡Delante, atrás! ¡Cepilla a chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Ve por todos lados! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Si terminas de comer! ¡Y la merienda también! ¡Cepilla a los arriba, abajo! ¡Sí! ¡Chiqui, chiqui! ¡Lava limpios! ¡Chiqui, chiqui! ¡Lava los pies! ¡Chiqui, chiqui! ¡Lava limpios! ¡Chiqui, chiqui! ¡Y a lavar! ¡Cepilla arriba, abajo! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Cepilla a un lado, a otro! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Cepilla a los al despertar! ¡Y antes de irte a acostar! Cepíllalos, arriba, abajo, sí Delante, atrás cepilla chiqui 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 Ve por todos lados chiqui 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 Si terminas de comer y la merienda también Cepíllalos, arriba, abajo, sí Chiqui chiqui lava limpios Chiqui chiqui lava los pies Chiqui 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 lava limpios Chiqui chiqui y a lavar ¡Guau! ¡Esto se ve divertido! Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme, burbuja, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Burbuja, espuma, plop, plop Me encanta bañarme, burbuja, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, cabeza, lava, lavar Burbuja, espuma, plop, plop ¡Yo me quiero bañar! El baño es divertido, burbuja, espuma, plop, plop Brazos, lava, lavar Burbuja, espuma, plop, plop El baño es divertido, burbuja, espuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Burbuja, espuma, plop, plop El baño es divertido, burbuja, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Burbuja, espuma, plop, plop El baño es divertido Burbujes, fuma, plop, plop Brazos, piernas, con la cabeza, lava, lava Burbujes, fuma, plop, plop Burbujes, fuma, plop Soy un pequeño y lindo dinosaurio Dientes agudos y pequeña quijada Si te causa risa porque soy pequeño ¡Sna! Te voy a morder Coro, 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 lindo perro intenso Curu, 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 dinosaurio pícaro Coro, 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 gonzonatus Curu, 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 gonzonatus Soy un pequeño y lindo dinosaurio Dientes agudos y pequeña quijada Si te causa risa porque soy pequeño ¡Sna! Te voy a morder Coro, 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 listo y rápido Curu, 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 movimiento muy veloz Coro, 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 gonzonatus Curu, 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 gonzonatus Coro, 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 curu, curu Mágico bolso, lleno de lindas melodías Boca de pato, cresta de abanico ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu Coritosaurio, mágico bolso Con sonidos raros, bla, bla, bla Familia y amigos, sola decir ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu Coritosaurio, mágico bolso Lleno de curiosidad y muchos acertijos Familia y amigos, todos a correr ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu Bu, 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 bu ¿De dónde es ese sonido? Bu, 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 bu ¿De dónde es ese sonido? Bu, bu, bu ¡Hola! ¡Hola! Uga, Uga, chica, hola, hola Cuernos míos, cuernos hay Cuernos en cabeza hay Cuernos míos, cuernos hay Cuernos en mi espalda hay Dos cortos brazos, Carnotauro Dos fuertes piernas, Carnotauro Uga, Uga, chica, hola, hola Carnotauro Uga, Uga, chica, hola, hola Carnotauro Grandio, muy fuerte, listo para atacar Contra enemigos, ve y ataca Fuerte cabezazo, este gocera soy De cabezazos, yo soy el rey Hace cabezazos, bum-bam-bum-bam Chicos y grandes también, bum-bam-bum-bam Fuerte cabezazo, bum-bam-bum-bam En cabezazos, yo soy el rey Bum-bam, bum-bam, te gocerás Bum-bam, bum-bam, te gocerás Grandio, muy fuerte, listo para atacar Contra los carnívoros, ve y ataca Fuerte cabezazo, este gocera soy De cabezazos, yo soy el rey Hace cabezazos, bum-bam-bum-bam Chicos y grandes también, bum-bam-bam Fuerte cabezazo, bum-bam-bam De cabezazos, yo soy el rey Bum-bam, bum-bam, te gocerás Bum-bam, bum-bam, te gocerás Bum-bam, bum-bam, boom-bam, te gocerás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un pentágono Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un pentágono Este gosaurio Dinosario herbívoro, con despacio caminar, él no es muy lista y le hace bromas. Punta de pentágono, punta de pentágono, un lagarto con tejado, este gozario. Punta de pentágono, punta de pentágono, punta de pentágono, este gozario. Dinosario herbívoro, con despacio caminar, él no es muy lista y le hace bromas. Punta, punta de mi cola, punta, punta de mi cola, un lagarto con tejado, este gozario. Punta de pentágono, punta de pentágono, punta de pentágono, este gozario. ¡Aquilosaurio, tengo mi armadura! ¡Aquilosaurio, vamos, vamos, nada me asusta a mí! ¡Aquilosaurio, vamos, vamos, nadie me va a destener! ¡Aquilo, áquilo, áquilo! ¡Aquilosaurio! ¡Vamos, vamos, 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 anquilosaurios! ¡Vamos, vamos, vamos, anquilosaurios! ¡Vamos, vamos, 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 anquilosaurios! ¡Fuerte como una roca! ¡Bum, bum, bum! ¡Ven si te atreves! ¡Aquilosaurio, tengo un vaso en mi cola! ¡Aquilosaurio, vamos, vamos, nada me asusta a mí! ¡Aquilosaurio, vamos, vamos, nadie me va a detener! ¡Aquilo, áquilo, áquilo! ¡Aquilosaurio, vamos, 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 vamos! ¡Aquilosaurio, vamos, vamos, anquilosaurio, vamos, 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 anquilosaurio! ¡Nicola es muy fuerte! ¡Bum, bum, bum! ¡Ven si te atreves! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te amo, mi bebé! ¡Mi felicidad! ¡Mami, mayasaura! ¡Te be mayasaura! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo mucho a ti! ¡Te amo! ¡Mami, mayasaura! ¡Te be mayasaura! ¡Te amo! ¡Te amo, mi bebé! ¡Te amo, mi bebé! ¡Te protegeré! ¡Te amo, mi bebé! ¡Mi tesoro! ¡Mami, mayasaura! ¡Te be mayasaura! ¡Te amo, te amo, te amo mucho a ti! ¡Te amo! ¡Cagui, mimo, gallimí, mimo! ¡Mimo! ¡Como pollo es! ¡Como pollo es! ¡Como pollo es! ¡Te todo hago, me come! Ornito, ornito, ornito mimo Como pajar es, como pajar es Tiene muchas plumas, plumas Estrutio, estrutio, estrutio mimo Como avestruz, como avestruz Muy sensible, es sensible Ojos grandes e inteligentes Ven desde lejos, con sus cuellos largos Si hay peligro, lo detectamos Trío mimo, trío mimo, trío mimo, mimo Rápido corremos, rápido corremos Vamos a escapar, ¡rápido! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El parabrisas hace swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish El parabrisas hace swish, swish, swish Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad El clatsón del autobús suena Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El clatsón del autobús suena Pip, pip, pip Por la ciudad Las luces del autobús Ellas parpadean 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 Las luces del autobús Ellas parpadean Por la ciudad El motor del autobús Hace brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del autobús Hace brum, brum, brum Por la ciudad El puente de Londres Se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente de Londres Se va a caer Ayuda, por favor Construye con madera y arcilla Madera y arcilla Madera y arcilla Construye con madera y arcilla Mi querido amigo Madera y arcilla Serán lavadas Serán lavadas Serán lavadas Madera y arcilla serán lavadas, ayuda por favor Construya con ladrillo y mortero, ladrillo y mortero, ladrillo y mortero Construya con ladrillo y mortero, mi querido amigo Ladrillo y mortero no aguantarán, no aguantarán, no aguantarán Ladrillo y mortero no aguantarán, ayuda por favor Construye con hierro y acero Hierro y acero, hierro y acero Construye con hierro y acero Mi querido amigo Hierro y acero se doblarán Se doblarán, se doblarán Hierro y acero se doblarán Ayuda por favor Construye con plata y oro Plata y oro Plata y oro Construye con plata y oro Mi querido amigo Ski da marinka, ding, ding Ski da marinka, tu te amo Ski da marinka, ding, ding Ski da marinka, tu te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Oh suki da marinka, ding, ding, ding Ski da marinka, do te amo Dink-a-dink, dink-a-dú, tú, tú, tú Ski-da-ma-rink-a-dink, Ski-da-ma-rink-a-dú, te amo Ski-da-ma-rink-a-dink, Ski-da-ma-rink-a-dú, te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Ski-da-ma-rink-a-dink, Ski-da-ma-rink-a-dú, te amo Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum, pum, pum Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum, pum, pum Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, pum, pum, pum Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu barbilla Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu brazo Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, ponlo en tu pierna Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Pum, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu pie Ponlo en tu pierna Ponlo en tu brazo Ponlo en tu barbilla Ponlo en tu nariz Ponlo en tu cabeza Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo cuatro vio regresar Uno Dos Tres Cuatro Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo tres vio regresar Uno Dos Tres Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo dos vio regresar Uno Uno Dos Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo uno vio regresar Uno Uno Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero ninguno vio regresar Mamá pato triste salió a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos vio regresar Veloz y raptor ladrón veloz Hurra 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 Veloz y raptor ladrón veloz Hurra 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 Poderoso y muy veloz Pequeño pero atroz Veloz y raptor Hurra Obiraptor ladrón inocente Hurra 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 Obiraptor ladrón inocente Hurra 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 Va acusado por error Muestros huevos protege Obiraptor Hurra Eoraptor ladrón del alba Hurra 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 Eoraptor ladrón del alba Hurra 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 Agil muy veloz y el más antiguo de los dinosaurios Eoraptor El trío raptor es rápido y atroz Garras puntiagudas muy veloces que te atacan ¡Trioraptor! ¡Hurra! El Asmosaurus, El Asmosaurus Largo cuello y es marino El Asmosaurus Sus aletas, chap, 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 chap Su nariz, snif, snif, snif Sale del agua a tomar aire El Asmosaurus El Asmosaurus, El Asmosaurus Largo cuello y es marino El Asmosaurus Largo cuello, zoom, 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 zoom Con peces, ñam, 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 ñam Cazador de los océanos El Asmosaurus El Asmosaurus, El Asmosaurus El Asmosaurus, Largo cuello y es marino El Asmosaurus A bailar chan, 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 chan A ver tus brazos, ya, 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 ya Rey de baile del océano El Asmosaurus Musaurus Musaurus es aún muy chico Chico como un ratón Puede ser muy intimidante Estar con grandes dinosaurios Musa, Musa, Musaurus Quiere muy grande crecer Musa, Musa, Musaurus Lagarto que parece ratón Musa, 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 Musaurus Musa, Musa, Musaurus Chico como un ratón Pero un guía va a crecer Tan alto como mami y papá ¡Muy alto! Musa, Musa, Musaurus Cuando crezca lo verás Musa, Musa, Musaurus Muy alto crecerá Musa, Musa, Musaurus Cuando crezca lo verás Musa, Musa, Musaurus Muy alto crecerá Musa, Musaurus Micro, Micro, Raptor A las cuatro son Plumas, wow Salta a volar Micro, Micro, Raptor Cuida tu cabeza Cuida tu cabeza Vivo sobre los árboles Micro, Micro, Raptor A las cuatro son Plumas, wow Salta a volar Micro, Micro, Raptor Soy un astuto cazador No pierdo una oportunidad Micro, Micro, Raptor Micro, Micro, Raptor A las cuatro son Plumas, wow Salta a volar Micro, Micro, Raptor Woo-hoo Micro, Micro, Raptor Je, 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 je. Je, 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 je. Je, 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 je. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!